...que nunca me viste jugar, no acabaría nunca contándote mis hazañas, estarías escribiendo todavía sobre ellas, para mí no había pichis. Una vez el maquiado me ponchó tres veces. Nadie lo podía creer, es imposible, decían los fanáticos. Algo de brudería debe haber, señalaban mis compañeros. Yo no dije nada. El oculista que me examinó dijo, Paco, tenés que ir urgentemente donde es un psiquiatra, no tenés nada en la lista, podés encontrar una aguja en un basurero con solo mirar un rato. Cuando volvía a enfrentarme al maquiado, la gente me gritaba, ¡Ese es tu papá! Yo me reía, ¡ah muchachos, ya van a ver! Contestaba, le conecté de 4-4 para callarles las tapas. El último hit fue un toque con el mango del barco. Otra vez vino un fiche gringo al que nadie le veía pasar la bola. Ese tipo va a saber lo que es bueno, me dije. Me paré frente al hombre y le grité, ¡A ver muchachos, tirad tu chochadita! Con el barco entre las piernas y con los pies cruzados, dejé que me cantaran dos sprites. Algo del barco, me planté amenazante y le volví a gritar, ¡Ahí te vas, tu son chabela! Lanzó y le metí una línea de espanto. Jugué de shortstop, pero sobre todo como antesalista. No dejaba pasar muy el tiempo. Las agarraba de todas, todas. Me adelanté en el filteo y la seguridad en el tiro me acreditaron como la mejor tercera base de mi época. Yo creo que es todo el tiempo. Corriendo era un fantasma. Yo volví a loco a los píteres con mi velocidad. E inventé el esrael en nuestro béisbol, levantando nubes de polvo, aunque casi siempre llegaba de pie a segunda. Mi vista de vince me decía cuándo debía salir. Se me olvidó decir que en Costa Rica los yanques, al vernos practicar, comenzaron a burlarse. Lucas, acte Monkis, exclamó uno de ellos. Yo traduje a nuestros boys lo que los yanques decían y los muchachos se pusieron furiosos. Cuando les echemos la cola del disco van a saber lo que son los bombos nicaragüenses, les contesté en español. Y cuando les ganamos la primera vez, nada, Lucas de Monkis, y traduce de nuevo. Ahora vean a los bombos. ¿Cuál es la diferencia del béisbol de ayer y el de hoy? El béisbol de hoy es más técnico, pero jugadores como los que existían antes han desaparecido casi por completo. Ya no hay un Gilberto del salvaje Miranda de Masaya, un Francisco Acosta del Conejo de Granada, un Chico Monterrey también de Granada, un Cacher como Mario Patón y un Cholestop como Vicentón Morales, los dos de Managua, y otros muchos más. Y mucho menos un Paco Soriano. Y no es por facentada que te lo digo, los que me vieron jugar saben que fui el mejor de todos. ¿Cuál es el mejor pelotero que yo he visto en los últimos años? Pues Jujito Cualesma. Solo una cosa le falta a Cualesmita, tamaño. Después lo tiene todo, talento, eficacia, picantía y entusiasmo. ¿Y cuál ha sido el mejor jugador pinolero de todos los tiempos? ¿Qué pregunta más es esta? No ha existido nadie mejor que Paco Soriano. Hay miles de testigos que pueden contarte cómo jugaba yo, como Dios manda. Y el penónimo, que es una cosa muy breve, es una anécdota del... un décimo, un décimo, no sé si hay un dato de respuesta, no. La de 72, ¿qué es lo que me lo ves? La de 72, que se le llama a Cuba. Noticias de primera plana, fue la llamada telefónica de FLEI. Bueno, este es el título de Felicitación del Caballo. Felicitación del Caballo en el Mundial de 72. Noticias de primera plana, fue la llamada telefónica de FLEI. Felicitó a sus peloteros cuando derrotaron a los gringos. Pura jodabria nica, la pregunta que gritábamos a los cubiches cuando salían en bus del gran hotel a Celestalio, después que los planteamos como el honrón de Vicente López y el racital de Tucheo printado por Julio Juárez. ¡Ya lo llamó Fidel! 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 La amistad De los bienes que existen en el mundo, el mejor es la amistad. La amistad es generosa como alma, sombreante capilla del frescor y descanso. La amistad es entrega y recibo, don escaso como la luz reservada a la gracia, a la pureza del ángel que habita en nosotros. La amistad es indisoluble, e inalterable e intangible. hablo de la única y verdadera, de la que no se vende ni se compra, pues, no tiene precio. La amistad es pan para la mesa y vino para alegrar el corazón. Hay, y diálogo y convivo, tránsito de numerosas vías. La amistad vence el olvido. La amistad es sucursal del amor. La amistad detiene la violencia del tiempo y oculta el definitivo rostro de la muerte. Gracias. Vamos a apreciar un video que fue complementario del primero porque el que vimos inicialmente fue una entrevista de Lugo López al doctor Areano en 1993. Vamos a verlo por tu video que completa estos aspectos de la vida del doctor Areano hecho en 2015. E inmediatamente después del video están todos y todas totalmente invitados a un brindis para que seguimos con broche de oro esta noche en homenaje al doctor Jorge Oral Areano. Vamos a hablar con este hombre que no es fácil abordar no es fácil hay que ir bien preparado a llevar las preguntas en fin así es es fuerte es escritor es investigador es doctor en literatura en fin abordar de todo y se desespera si uno no va preparado para el estudio aquí vamos a hablar de los 50 años de escritura acerca de sus antecedentes lo que ha hecho la importancia de Darío en su obra como investigador de todo esto vamos a hablar con Jorge Eduardo Areano porque Eduardo Areano es el primer polígrafo del campo vive entre libros revistas periódicos diplomas fotografías y su querida familia nació en Granada el 4 de julio de 1946 es doctor en filología hispánica por la universidad conclutense de Madrid ha ganado 10 premios entre nacionales a internacionales entre ellos dos veces el premio nacional Rubén David ha escrito casi 100 libros entre novelas poesía cuentos y trabajo de investigación cultural aquí lo vemos en su oficina en su despacho lleno de libros por donde vemos hay un libro una revista un periódico estudioso del arte de las letras de la cultura nicaragüense Jorge Eduardo Areano fue embajador de Nicaragua en Chile dirige la revista lengua y es director del boletín nicaragüense de bibliografía y documentación para Cien Nicaragua dio esta entrevista acerca de sus 50 años de escritura en 1964 se inició mi trabajo creador y de investigación son dos aspectos que no hay que confundir la creación literaria que fue anterior a la necesidad de investigar que comprende el proceso esencialmente de la profesina pero también la narrativa y otras empresas creadoras y la investigación que tampoco hay investigación así general sino que es concreta primero la investigación literaria y después su dimensión histórica entonces esas son las líneas generales de mi escritura ahora que me considero escritor en el sentido de vivir de la pluma a nivel supremo no no aquí en Nicaragua hay dos o tres escritores contados con la mano tienen proyección internacional yo no tengo proyección internacional mi proyección es esencialmente nacional eso no quiere decir que colabore en revistas especializadas en cinco países eso es otra cosa entonces aunque mi primer libro no fue de los 18 años que cumplía en el año 64 pero fue de los 20 años mi panorama de literatura nicaragüense que tiene siete ediciones es decir yo la monto mi escritura a 1964 por eso en el 2014 cumplía 50 años de esa labor en este tono está detallado todo lo que es publicado o sea detallado resumido favorado específicamente todo lo que es publicado en general y particularmente sobre la vida una sección muy amplia entonces en esa orientación de la divista no de la aleana la aleana es cualquier persona que tiene admiración por la divina así como todos somos malianos en Nicaragua todos los más locatóricos somos devotos de la vida de marina es la divista la otra cosa la divista es el entrega a diario al estudio de la divina es el que tiene un conocimiento integral de toda su obra es el que maneja ediciones príncipes o sea ediciones de las ediciones especiales y es el que conoce a fondo sus obras completas los intentos de obras entonces la parte de la ley se ha concretado en el aspecto de crítica e interpretación pero también en el rescate de textos desconocidos en diferentes épocas de diferentes épocas de la vida de marina se ha concretado en actualizar el estudio sobre la ley que existe en el mundo por ejemplo uno de los últimos trabajos es mi investigación en 16 lenguas ahora para eso se me ha decidido que hay un contacto permanente con los especialistas en el mundo que no pasamos de seis los especialistas en el mundo sobre la ley esos seis me han construido informándome y enviándome los libros que aquí nosotros podemos escribir por ejemplo la última edición en danés sobre la ley en la cual se incluye en el mundo de mayorka su mejor novela pues es apareció el año pasado en dinamarca pues es una de los tantos ejemplos que figura en esa reciente investigación sobre el preguntario traducido y estudiado y valorado en 16 lenguas en 16 lenguas ¿Cómo empezó? ¿Cuáles son los precedentes? El origen es, es decir, un origen óptimo, o sea, propicio al aspecto intelectual. Entonces esto realizado en la escritura, no digo en la policía o en la novela o en el cuento, no, en la escritura hay un mal. Para mí, es decir, no puede pasar un solo día sin que lo haya escrito. Porque además, además de eso, Salomón Graciela Hijo me enseñó a llevar un diario, un diario, pero no un diario personal, íntimo, no. Sino un diario de lo que sucede, lo que analizo a todo. Y ese diario ya tiene 80 tomos, 80 tomos en el libro de arte que veo desde los años 70. Entonces eso sirve para muchas cosas, ¿verdad? Sirve para recordar, para ejercitar la memoria, para controlar, para reflexionar sobre su vida, para controlar el nivel de relaciones y la amistad que uno tiene. Para muchas cosas sirve para escuchar, ¿verdad? Y es una especie de, 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 de adicción sana. O sea, como yo no fumo, entonces todo lo que hago es un diario, todo lo que hago es un diario, todo lo que hago es un diario. Entonces, otra cosa es que haya tenido carisma especial por alguna, por alguna de ellas, ¿verdad? Pero ese, pero si yo enumero, aquellas que tengo más cariño, pues, tal vez no van a ser las más importantes. Pero sí, pues, que me han revelado alguna, algún descubrimiento. Es que está en un trabajo de Tomás Ruiz, que es un personaje que yo redescubrí, que yo reintertero, basado en miles de documentos. Y así, muchos personajes cuadriculares, por ejemplo, después de la guerra nacional, que el otro día, en la asamblea nacional, se cargó un compañero, un diputado, en una gran ceremonia, y no se pudo decir el nombre. Digo que era otro observador. Por favor, si fuiste de la guerra nacional de Nicaragua, ¿cuándo que iban a 30 pueblos? ¡Dáguenos! A pesar de que fue publicado como usted. Y el trabajo sobre él, no lo conoceré. Esa es una polémica que arrastró hoy, hace mucho tiempo. En primer lugar, no es parte del mundo y la humanidad, porque no han premiado a la obra, a la obra. A los tres manuscritos no lo han premiado, han apropiado una idea de un baile que no existe y que nunca existió. Que se arrastró. Hay una confusión ahí terrible. O sea, no hay problema, no hay responsabilidad, lo de Iriama no existe. Nunca ha existido. El luego ese fue una creación de los letrados, de los letrados, de algunos de los letrados de Iriama hace 100 años. Y nada más. Pero eso ya es polémica, porque... Yo si tengo una obra, como Sila, y mis 50 ensayos sobre el tema, yo lo comparo con el Quijote. Yo lo leo. Y me baso en los tres manuscritos. Carlos Mártica se lo conoce uno. Entonces no puede reconocerlo. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.